Música Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, primero daros las gracias a todas y a todos por estar hoy aquí en la Parada de Barcelona del Gasturistur, que no me voy a exceder mucho en explicar porque hay una compañera que lo va a hacer seguro mucho mejor que yo. Y bueno, también dar las gracias a los organizadores de este evento que tengo, bueno, tengo por acá las páginas para que se ubiquen todos. Si me olvido, alguien, por favor, recordadmelo. Por un lado tenemos al Observatorio de la Teuta en la globalización, tenemos aquí a Alfonso que nos hablará un poco desde esta perspectiva. Bueno, también tenemos al Observatorio Pretorio del Sur, aquí con los compañeros. Tenemos a Carlos, a Carlos, periodista de Tamaulipas, que nos hablará del fracking allá en el norte de México. Tenemos también a los representantes de la plataforma de respuesta del Midcard y, que no me olvido el nombre porque es muy largo, la plataforma, no, la compañía global para desmantelar el poder de las multinacionales. Estamos hoy aquí para, como os digo, la jornada, la parada en Barcelona del Tour Europeo de Gas Divis, que se basa en juntar estas sinergias de diversos activistas, periodistas, investigadores, gente que se dedica a alertar sobre los peligros de la explotación del gas como recurso global. Yo vengo de la Tola Parmexia, que también es una de las entidades que organizan el evento de hoy, y uno de nuestros trabajos a nivel de incidencia política internacional es precisamente este, el de fiscalizar los trabajos de las empresas multinacionales que se dedican, entre otras cosas, a la explotación de recursos naturales. Porque recordemos que el gas es considerado como un recurso amigo por sus cualidades beneficiosas y poco incisivas para con el medio ambiente, pero realmente se han comprobado que sus efectos a nivel ecológico y ambiental son bastante grandes, y eso por no tener en cuenta los efectos nocivos que tiene a nivel político, social y económico también. Desde la Tola, en uno de nuestros apartados, que es el de investigación, nos dedicamos a perseguir estas empresas, a fiscalizarlas y a ver las actuaciones que tiene y que muchas veces acaban en vulneración de derechos humanos, en ecocidio, en violencias y en desplazamientos de población de las zonas en las que se explota el gas. Hemos visto que, bueno, para hablar un poco de papel de las multinacionales, hay como registradas unas 100.000 multinacionales en todo el mundo que actúan o que tienen sede en Europa, en Estados Unidos, en China y en Japón, más o menos, pero el 75% de ellas actúan fuera. Actúan en países como México, como Argentina, y estos países se convierten en exportadores de recursos y son víctimas de las sinergias entre los poderes económicos y políticos que toman decisiones empresariales que les benefician a ellos pero que acaban ensanchando las diferencias y las desigualdades entre el norte y el sur. Y vemos que se toman decisiones dejando de lado a colectivos, a los pueblos originarios que habitan las zonas, que se realizan actividades que afectan de manera muy nociva al medio ambiente y que en el fondo se realizan vulneraciones de los derechos humanos y que acaban muchas veces también en violencia y en intimidación de los colectivos que se oponen y que se resisten a estas explotaciones, como nos contará también Oliveira, que no te presenté. Perdón. Bueno, si os parece, vamos a empezar con las intervenciones de los compañeros que seguro que les podrán explicar estos casos mucho mejor que yo. Si recuerdan, en el cárcel tenemos una presentación que será bastante global. Hola, empezaremos con América Latina, precisamente contigo, con Oliveira. Seguiremos con Carlos, también de México y Fernando de Argentina y luego entraremos a una perspectiva global, pero desde acá. Pero antes de empezar, si la compañera nos quiere hablar un poco y empezar representándonos el Gastris Tour. Hola. 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 Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Alejandra y yo vengo ahorita con el Tour de los Gas Activists, Voces de Resistencia de Europa y Latinoamérica. Y un poco la historia del Tour es... Ha nacido desde el año pasado, viendo la resistencia de las comunidades que se han organizado en contra de la industria del gas, no solo en Europa, sino en diferentes lugares del mundo, entendiendo que esto, como lo has explicado, es una línea común de resistencia y cómo podríamos entonces conectar, cómo podríamos profundizar en las similitudes y en las diferencias de estas resistencias. La idea de este Tour, entonces, es lograr conectar, aprender y luchar en contra de los gasoductos planeados y los que vendrán en el futuro y las puertas que estos abren. Y también encontrar, ir más allá en estas conexiones, encontrar cuáles realmente son las compañías que financian la construcción de estos ductos. Entender que todo esto está montado en un sistema global, económico, que nos afecta a todos de diferentes maneras. Y entender también que una vez podamos profundizar en estas conexiones, tendremos una mayor capacidad de acción como movimiento, como movimiento global. Y que una vez seamos más fuertes, tendremos la capacidad también de desmantelar esto de una manera más efectiva y más rápida. Entonces, el Tour, en general, busca visibilizar y darle más cabida y más entendimiento a los diferentes puntos que vamos a estar visitando. Y también, como lo habéis explicado, desmitificar un poco la industria del gas, que para muchos sigue siendo una opción sostenible y verde, cuando en realidad lo también ha sentido con estos impactos dañinos a nuestro medio ambiente y nuestras comunidades. Y yo creo que uno de los puntos importantes a resaltar en el Tour es que, bueno, ahora nosotros nos enfocamos en los impactos del gas, pero entender que esta industria no es necesariamente la única a la que nos oponemos y que en este momento es importante ver las cosas a nivel sistémico, ver la resistencia a nivel sistémico y ver que el extractivismo se está dando de muchas formas y que, bueno, que ahora nos estamos concentrando en el gas para ello. Y que, además de todo esto, cada uno de nosotros, ya sea de manera directa, afectados de manera directa o indirecta, tenemos una voz y una responsabilidad dentro de este movimiento para resistir y para acabar con la industria del gas. Y un poco las discusiones que queremos abrir en este Tour es eso, cómo estratégicamente empezamos a pensar, empezarnos como un movimiento. Y un poco para hablar de las vicinas que ha hecho el Tour, el Tour ya empezó en Bélgica y Alemania, se organizaron diferentes talleres con grupos que ya están resistiendo industria de carbón y que también están poniéndole el dedo y la atención a las compañías que están invirtiendo en industria del gas. Y esto empezó hace un par de semanas y ahora Barcelona, como se ha dicho, es la primera parada del Tour, donde ha llegado Oliviera, que eso ha sido un honor tenerla acá y un gran elemento de aprendizaje. Iremos entonces después a Perpiñán y a Girona como lugares y sitios donde se está resistiendo el NIDCAT, al gasoducto del NIDCAT. Después estaremos en Ginebra, donde nos encontraremos con reporteros y con oficiales de la ONU que trabajan en derechos humanos y derechos indígenas. y también hay otros talleres planeados con grupos locales. Y después pasamos a la última etapa del Tour, que es en el sur de Italia, en Leche, donde hay una gran resistencia en contra del gasoducto TAP, que es este gran masivo gasoducto que se está planeando para transportar gas desde Azerbaiyán hasta Italia. Entonces, bueno, ha habido una gran resistencia ahí, desde abuelas, comunidades, profesores, estudiantes, ha sido bastante fuerte esa resistencia, y ha habido también muchísima represión. Entonces, esta será la última parada del Tour. Y, bueno, también la idea es un poco empezar a atacar a los bancos que financian este tipo de proyectos, empezar a identificarlos, y también de aquí salir quizás con objetivos políticos estratégicos que sigan uniendo la lucha contra el gas a nivel mundial. Y también, tal vez, para darme paso a Oli, quisiera decir que, bueno, ha sido un, como lo he dicho, el hecho de que Oli haya estado acá es una invitación bastante especial, porque ella viene de una región en México donde ha habido muchísima represión y muchísimo hostigamiento contra las comunidades que están en resistencia al gas, y ella en su lucha indígena con su comunidad es admirable lo que han hecho y lo que sigue resistiendo. Entonces, creo que aprenderemos muchísimo todos de lo que pasa allí, y ojalá logremos también unir esos puntos entre las luchas. Y yo voy a bajar ahora para apoyar con traducción un poco también. Entonces, igual gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos con el turno de intervenciones. Les recuerdo que son diez minutos. Soy permisiva, pero sean medio breves. Bueno, empezamos contigo, Oli, que como ha dicho la compañera, es de una comunidad que está sufriendo muchísima represión por la resistencia que se está ofreciendo al aseo de tu espantula, que es, para ponerlo un poco en contexto, es un aseduto que transporta gas entre Estados Unidos y México hasta el Unión de Fracking, si no me equivoco. Y igual tú misma nos puedes explicar esas experiencias, esas resistencias y las consecuencias que tienen para los que se resisten. Claro. No sé si quieres exponer algo. No, estoy muy bien. Sí, está bien. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Noé, a Guillem, a Olivia, que no están presentes, pero gracias por la invitación para nosotros. Es una gran oportunidad poder dar a conocer la luz que se está llevando, poder darle visibilidad, que es muy importante para nosotros por toda la situación que estamos en la sierra. Bueno, me presento, mi nombre es José Beria Montes, y vengo en representación del Consejo Regional de Pueblos Originarios en defensa del territorio de toda la Hidalgo. En el año 2015, en la Comisión Federal de Electricidad, lanzó la licitación para la construcción y operación de un gasoducto. Quien ganó la licitación fue transportadora de gas natural de la Huasteca, con su filial... ¿Ya? ¿Me escucharon? Ok, quien ganó la licitación fue transportadora de gas natural de la Huasteca, filial de Transcanada, quien a su vez subcontrató a la constructora Bonatti, que se va a hacer la encargada de la construcción del gasoducto. Es un gasoducto que transportará diariamente 886 millones de pies cúbicos. Este gasoducto se interconecta con el gasoducto Texas-Tuxpan. La mayoría del transporte de gas que llevaría es de la fractura hidráulica que se hace en Texas. Y también pretenden hacer la fractura hidráulica en la zona o fracking. Bueno, nosotros no andan en ninguna autoridad local, estatal o federal, ni siquiera la empresa nos informó de la situación. Nosotros tuvimos que buscar la información, ver qué estaba sucediendo porque veamos gente en los terrenos, en las propiedades, pero no decían a qué iban, solo veíamos que iban con aparatos midiendo, nosotros nos preguntaban qué estábamos sucediendo y cuando nos dimos cuenta de las siglas que traía la empresa o los servidores o los trabajadores, lo que se decidió hacer fue buscar esas siglas e investigar qué estaba pasando. Pues con eso dimos que era un gasoducto que es lo que estaban tratando de imponer en la zona y pues no, una vez ya informados nosotros, lo que decidimos hacer fue informar a todas las comunidades, fuimos comunidad por comunidad o localidad por localidad de informar a cada una de lo que estaba sucediendo o de lo que pretendía pasar o lo que querían hacer. una vez ya informados sobre la situación pues tuvimos que organizarnos la organización fue primero por comités allá se llamaban comités un grupo de personas como aquí estamos quien decidir hasta ahora sí que quien dice yo a levantar ahora sí que a defender el territorio quien dice yo que no quiero que pase así fuimos organizando finalmente terminamos retomando nuestras formas tradicionales de organización que son los consejos comunitarios una vez que se hicieron los consejos hicimos ya el consejo regional el consejo regional es el encargado de articular todos estos consejos y es la representación de la lucha pero en las comunidades hay un consejo en esta lucha participan las comunidades nahuas otomís totonacos y una parte de la comunidad tepegua también son diferentes partes de diferentes municipios que están en lucha son cuatro municipios en total tres el estado de Puebla México y dos el estado de Hidalgo son las que nos unimos en resistencia porque por donde pretenden pasar el gasoducto es una zona montañosa donde yo vengo con montañas vegetación muy buena vegetación bosque nosotros tenemos un bosque que se llama mesófilo o un bosque de montaña o bosque nublado porque cuando llueve o cuando va a llover se nubla y como si no existiera nada ahora sí que alrededor va a afectar muchísimo la captación del agua si logran desmontar lo que vienen abriendo la empresa dice en sus documentos que sólo abrirán 20 metros de lado a lado pero lo que nosotros hemos visto en otros municipios que donde ya está construido que vienen abriendo de 50 de ahora sí que de 0 a 50 metros vienen barriendo casi 100 metros más que una carretera o sea es muchísima la devastación la deforestación que iba a haber afecta también nuestros centros de adoración o sea como cultura como pueblos originarios que somos todavía tenemos lugares de adoración cerros sagrados donde pedimos la salud el bienestar la siembra la lluvia en los manantiales de agua vamos todavía cada 3 de mayo se hacen celebraciones ¿por qué? para que el agua no nos falte y para que no haga sequías y este gasoducto pretende atravesar también nuestros manantiales más grandes de agua que nosotros tenemos en la zona buscando así sin agua ¿qué vamos a hacer? pues no tendríamos a dónde ir más que salir de la comunidad es un desplazamiento que se vería se llevaría a cabo o sea sin el agua ¿dónde iríamos? entonces nos desplazarían de las comunidades que es lo que están buscando hay lugares que ni siquiera están dentro de los manifiestos de impacto ambiental o evaluación de impacto social que sean los permisos que otorga la Secretaría de Energía para que se pueda construir y operar el gasoducto hay lugares que no están mencionados que pasan por la mitad de casas o que pasan cerca de las escuelas no está considerado muchas situaciones hicieron las cosas pensaron que la población iba a quedar inmóvil que no iba a responder que no iba a haber organización por ser pueblos originarios ¿de dónde van a sacar información? se dijeron ¿cómo lo iban a hacer? afortunadamente hubo mucha reacción de la comunidad mucha organización y pues los pueblos buscamos la cancelación del proyecto no queremos otra cosa más que la cancelación la devastación que va a haber es muy grande tanto ambiental culturalmente económicamente es muy grande la afectación que hay entonces de esta forma nosotros por esa situación no ahora sí que no queremos que pase nosotros buscamos la cancelación y lo que ha sucedido es que anteriormente actualmente también a los compañeros que firmaron los amparos los culpan porque no hay proyectos o porque el gobierno no ha bajado recursos a las comunidades cuando sabemos que es el gobierno que se debe de encargar de eso pues no lo culpan a los compañeros para que exista presión y para que la empresa venga y prometa escuelas carreteras bueno lo básico lo básico para todos es lo que la empresa va prometiendo a cambio del permiso que las comunidades no han cedido hemos dicho no no queremos esta situación no queremos el proyecto ahora sí que algunos compañeros nos han apedreado a sus casas a otros les han ido a tocar la puerta y decirle si sigues luchando si sigues haciendo esto lo que va a pasar es que te vamos a desaparecer a ti y a tu familia entonces es una represión por parte tanto de la empresa como de los gobiernos las autoridades municipales todas están a favor de la empresa les han dado millones a cambio de los permisos tanto las estatales como las federales todas están coludidas no hay ninguna autoridad a quien recurrir prácticamente porque todas están en colusión con la empresa la empresa actualmente está financiando candidaturas a alcaldes porque ahorita se están eligiendo alcaldes en el municipio se está eligiendo alcalde en los tres municipios que están en resistencia se están eligiendo alcaldes y pues la empresa Transcanadá igual que Bonanti pues están financiando a los tres y textualmente ellos mismos lo dicen es una campaña que nunca habíamos visto una situación muy crítica la que estamos viendo y se juegan muchas cosas ahorita en el país tanto la presidencia de la república como las locales pero la principal es la presidencia de la república la que se están jugando muchas situaciones entonces lo que nosotros buscamos al venir aquí es darla a conocer la lucha dar a conocer lo que está pasando a nuestros pueblos originarios buscar visibilidad cualquier situación por lo menos apoyo mediático vamos a tener porque realmente no sabemos que pueda suceder en un futuro y más que nada también algo que me gustaría comentar que esta lucha la llevamos realmente los pueblos no hay ninguna organización más que la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales que es la ANA que nos apoya con el abogado Raimundo Espinosa es nuestro asesor legal que nos han estado apoyando favor nuevamente se ha mantenido la resistencia con cada comunidad aporta un poco porque la mayoría de nosotros somos campesinos o amas de casa no hay muchos profesionistas o gente que realmente pueda tener un capital mayor afortunadamente nuestro abogado no nos cobra toda la lucha que se ha llevado ha sido él ha sido totalmente gratuita obviamente el trabajo y todo lo demás documentos nosotros lo tenemos que solventar y ha sido muy difícil muy difícil por la situación económica y por la situación en que vivimos actualmente tenemos cinco demandas hemos demandado a más de 100 autoridades desde el presidente de la república hasta el auxiliar las auxiliares ayer consideramos los alcaldes o el que la ayuda alcalde hemos demandado a esas autoridades por todos los imprimientos las violaciones a las leyes que han hecho también en esos cinco amparos dos amparos tenemos suspensiones definidas 12 demandas se está suspendida la obra la empresa no puede entrar a construir sino antes que haga todos los requerimientos mínimos para que se pueda construir ni siquiera ha cumplido lo mínimo ni lo mínimo la secretaría de energía le solventó muchas fallas muchas fallas a la que hizo el documento nada más ahora este va quiero decir como de rápido sin considerar muchas situaciones y estas situaciones se las solventó la secretaría de energía en estos amparos las suspensiones definitivas es decir que la obra no puede exigir con la construcción ni la operación si no cumple con los requerimientos también están suspendidos los permisos permisos al manifiesto de impacto ambiental a la evaluación de impacto social y a la construcción y a la consulta que la consulta pues ni fue previa ni fue libre ni fue informada la consulta la quisieron hacer a escondidas a mañas con las autoridades locales municipales que están a favor de la empresa que se hicieron pasar por nuestras autoridades tradicionales esas no son nuestras autoridades tradicionales nuestras autoridades tradicionales son los consejos pero la consulta en ocasiones les decían pasaban una hoja y decían firmen es su lista de asistencia cuando se enteraba la comunidad ni siquiera se enteró en algunos casos hasta que nosotros llegamos en las páginas de gobierno de la secretaría de energía ya pasaba como la consulta como tal entonces una serie de violaciones que se han hecho a la comunidad a los pueblos originarios sin ahora sí que sin informar sin estar debidamente conscientes de lo que estaba sucediendo o llega la empresa den permiso de pasar les vamos a construir escuelas les vamos a construir calles les vamos a construir hospitales así llega Transcanadá los representantes de Transcanadá y es lo que prometen tenemos la experiencia de contactos donde ya se hicieron la construcción algo que les quiero comentar que nuestra zona la zona que está en resistencia no está construida ni siquiera han logrado hacer las mediciones la gente activamente está vigilando lo que está sucediendo no dejan entrar ahora sí que a personas que no sean conocidos de la comunidad eso ha ayudado mucho a equilibrar tanto la lucha social con la lucha jurídica o sea llevar la lucha política la lucha jurídica es muy importante llevarlas al mismo nivel para que no confiarse y no de ahora sí que no porque esté lo jurídico nos vamos a ir y a quedar tranquilos sino que ha sido conjuntamente para que esto pueda avanzar y no dejar que esto nos gane pues eso lo que ha estado sucediendo en las comunidades en nuestros municipios les vuelvo a comentar no son los pueblos originarios quienes llevan la lucha los mismos que se organizaron nos tuvimos que organizar nunca nos imaginamos que nuestra zona montañosa son puras montañas y verdes jamás nos imaginamos que iba a implementar un proyecto nosotros le decimos al gasoducto la puerta de entrada ¿por qué? porque no solo está proyectado el gasoducto en nuestra zona está proyectada también la fractura hidráulica las mineras las hidroeléctricas la fractura hidráulica la piensan utilizar transportar el gas por el gasoducto que quieren construir que es el gasoducto tu expandula bueno no nos vamos lejos seguimos en México con Carlos Carlos es periodista nos va a hablar sobre el fracking allá en Tamaulipas y bueno así para poner en contexto estás aquí en Barcelona acogido por el programa de acogida temporal de la tabla por México debido a las amenazas que has recibido por tu ejercicio periodístico que peipulan y que pensan en gran medida sobre estas empresas que realizan la extracción de gas mediante fracking en tu región y que supongo que ahora nos contarás tú mismo cuando buenas buenas tardes a ver déjeme nomás abrir esto para bueno en Tamaulipas yo soy periodista vengo de Tamaulipas y es un estado que que tiene frontera con Estados Unidos y luego con el Golfo de México y luego con Nuevo León a la izquierda ahorita voy a estar y poniendo unas fotos ahí medio ordenadas porque si no vamos a ver ahorita bueno aquí está justamente bueno esto es México obviamente este lo que justo habla ahorita de Oliveria es más o menos por este lado y si ¿verdad? por este lado a ver yo me levanto es que no sé a ver ahí sí ahí ya ajá ahí sí cuadra ¿no? sí es acá se conecta ahora sí que con el tejas tú estás acá y en lugar de ir recto hace una curva hacia este lado bueno bueno pero este es uno de los la resistencia en la que está lo que está en Puebla y tal algo es leccionadora porque yo soy de ese estado que es Tamaulipas es un estado como les decía que tiene 17 puentes internacionales entre Texas y México Tamaulipas ahí cruce tiene la la aduana más importante de América Latina por donde pasa más del 60% del comercio exterior entre Estados Unidos y América Latina y a partir de 2012 el gobierno mexicano lo identificó como un territorio muy importante para la reforma energética es decir en donde había gas petróleo y tanto en tierra como en la costa y bueno ahora les voy a hablar del caso de San Fernando que les voy a leer el texto para no para darles la la entrada es un texto que dice que se llama Defender el Hogar en Tierra Z es un texto muy cortito voy a leer este pueblo este fue un pueblo próspero y discreto hasta que un migrante engañó a la muerte y denunció las ejecuciones es decir los asesinatos masivos realizados por el crimen organizado después de agosto de 2010 la discreción en San Fernando se convirtió en silencio perpetuo y la prosperidad se marchitó menos para la empresa iberoamericana de hidrocarburos filial del grupo ACS propiedad de Florentino Pérez presidente del equipo de fútbol Real Madrid la firma española se creó en 2007 especialmente para explorar y explotar los 1165 kilómetros cuadrados ricos en gas llamados Bloqueneco Petróleos Mexicanos quien entonces era la única empresa el único ente en México que tenía digamos el permiso de manejar los hidrocarburos adjudicó el bloque a ISA por 15 años el lunes 26 de marzo de 2007 anunció el contrato y dos años y un mes antes cuando anunció el contrato de que el cárter del golfo y los Zetas se dividieran y estallara la violencia en el territorio de Tamaulipas La historia de San Fernando está ligada a la crianza de ganado la pesca y el cultivo de algodón En el siglo pasado la zona se convirtió en el mayor centro productivo del llamado oro blanco y a partir de los 60 las tierras se ocuparon en el cultivo de maíz y sorbo La búsqueda de hidrocarburos comenzó en esa época pero se consolidó en los primeros años del siglo XXI San Fernando es el municipio más grande de Tamaulipas con 6.000 kilómetros cuadrados mayor incluso que la ciudad de México algo que puede ser benéfico si la idea es pasar que se ha percibido por los caminos ejidales se puede cruzar de un lado a otro siendo invisible por esos mismos rumbos debajo de la tierra ingenieros petroleros hallaron el yacimiento de gas más rico de la cuenca de Pucos y bueno este es San Fernando este pequeño municipio digamos este es la cabecera municipal donde está el palacio municipal de nuestras autoridades y todo este lado que vemos en la imagen es donde hay yacimientos de petróleo y de gas que donde en 2007 pues esta empresa ISA famosa por este por el Gran Madrid más que por decirle tal vez a muchos en México las siglas ISA no dicen nada pero cuando uno les dice es es una empresa que es parte de un consorcio que tiene con imagen pública un equipo de fútbol que se llama Real Madrid y entonces cambio de situación en el reportaje en el reportaje lo que tratamos de ver era cómo conviven dos digamos entes tan fuertes como es la industria criminal en este caso los Zetas que es un grupo de los más violentos en México que fue un grupo que se conformó con exmilitares de los más capacitados en México y la industria de hidrocarburos en este lugar fue donde se asesinaron a los 72 migrantes en agosto de 2010 aquí vemos porque después les hablaba de la masacre de 2011 en donde aquí se hablaba en un primer momento de 120 migrantes mexicanos masacrados sin embargo se habla de más de 190 ese es el lugar así se encontró todo esto son los migrantes son las personas que fueron asesinadas a sangre fría por este caso no hay ningún sentenciado no hay ni una persona sentenciada muchos detenidos en el que se dice que fueron los responsables pero ningún sentenciado también nota la gráfica un poco para tener una referencia de una ciudad importante en México es Monterrey en Monterrey está la sede administrativa de ISA desde aquí controla lo que ellos administran de este lado de San Fernando estas manchas rojas que ven en el mapa son en donde ya se sabe que Banpemex va a implementar el fracking y como ISA es la primera empresa en implementar el fracking en México en las próximas licitaciones tiene digamos tiene mano es decir tiene más oportunidades de ganar esos contratos que se supone van a hacer licitaciones porque lo primero que tuvo fue una asignación directa sin ningún concurso cuando hablo de la cuenta de Burgos hablo de todo esto rojo esta es la zona más rica de gas en México y coincidentemente es la zona donde ha habido más vasacos ustedes pueden poner en la masacre de Allende en donde un pueblo fue masacrado más de 200 personas en Coahuila y también coincide donde que hay muy cerca también hay yacimientos de gas estas cosas que ven como cuadritos son cada pozo es decir pues vemos que hay cientos de pozos de gas es una una parte muy muy pequeña y aquí vinculando a lo que dice Bolivaria los ríos pozos pero también ríos porque obviamente lo que se necesita es agua y entonces pues aquí vemos que estos pozos son los que están allí quedan en medio de esta de estos lugares poco para cerrar el comentario es estos puntos que vemos aquí son los lugares en donde de acuerdo a una investigación de un grupo que se llama cartocrítica vinculada con la alianza mexicana contra el fracking que es el único organismo independiente en México que está investigando el tema del fracking es donde hay prospección y es donde ya hay pozos con fracking y donde más donde se va a seguir extrayendo con este método que está prohibido por muchos países y que en México recién se acaba de legalizar y se acaba de anunciar una licitación que se va a resolver en septiembre de este año una licitación de nueve campos para hacer fracking y según esto regulado con las mejores normas del mundo según anunció el gobierno mexicano aquí vemos más esos puntos rojos igual más pozos activos de fracking y bueno cierro un poco haciendo el contraste vemos en el caso de Puebla y Hidalgo donde hay una resistencia muy fuerte sin embargo en esta región en San Fernando no hay resistencia de absolutamente nada ¿por qué? porque se pasó por un periodo muy fuerte de violencia porque la sociedad civil está temorizada porque sabe que quien asoma la cabeza lo pueden matar o lo pueden desaparecer de mínimo lo amenazan entonces aquí en San Fernando no hay resistencia las autoridades tanto municipales como estatales y en Cicla Federal incentiva esta relación dádiva y tú permites que exploten tu tierra es decir pavimentan calles construyen escuelas dan becas a estudiantes y es como funciona esta dinámica entre empresa y sociedad y a diferencia aquí vemos un poco esto es lo que la gente protesta que dice a huevo incumplir a ejidatarios que no les pagan y lo que hace la gente es bloquear la entrada principal a este territorio que es el territorio del bloque en eco es así como la gente se se manifiesta y para cerrar dejar esta 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 reflexión esto es un poco también el lugar esos son todos los pozos que hay y es un poquito de los de los anuncios que hay al llegar estos son los pozos estas aquí justamente están las las válvulas de extracción pero es muy impresionante ver como en medio de un pueblo en donde gran parte tiene terror de hablar o de salir los trabajadores están como si no pasara nada este mismo lugar donde vemos es el centro de operaciones de ISA entonces bueno es muy contrastante lo que sucede y nada más para terminar en este lugar la joya es donde fue la primera masacre fíjense fíjense a cuánto está del campamento de ISA a nada en este otro lugar elegido en el rancho americano fue otra masacre y a dónde está el campamento de ISA y obviamente como hace poco me preguntaban entonces ISA tiene tiene un pacto o Florentino parece un pacto con el que no ha organizado en México yo no puedo decir eso porque no tengo un documento ni siquiera una foto ni una prueba pero si tengo una prueba y es busquen en internet hay una foto cuando recién acabó el mandato Felipe Calderón el expresidente de México quien inició la guerra contra el narcotráfico el primer viaje que hizo fue a España y Florentino Pérez le entregó un jersey del equipo de basquetbol del Real Madrid no sé me parece demasiado raro estos vínculos tan amigos cuando en México estamos pasando por esto muchas gracias muchas gracias a Carlos y un nuevo día que seguimos en América Latina con Fernando Fernando Cabrera que viene de Argentina que forma parte del Observatorio Petrolero del Sur y que nos enviará de esas resistencias y esas luchas para buscar alternativas energéticas que sean democráticas y bueno es un placer poder estar acá agradecerles a quienes hicieron posible esta participación realmente como observatorio nos parece muy importante poder tejer estos vínculos a veces tan distintos vos decías bueno no vamos tan lejos y para mí de Argentina México me queda una vida y por ahí cuando nos encontramos con esas distancias logramos alterar esas distancias así que nada muchas gracias la idea es contarles dos minutos que hacemos en el observatorio más o menos que somos ir a hablar tres minutos de que es Vaca Muerta o este megaproyecto que estamos intentando conceptualizar plantear tres minutos de algún tipo de resistencia o caracterizar cómo se viene planteando una resistencia a eso y un minuto y medio para contarles esto de cómo venimos pensando una alternativa hacia donde caminar como observatorio tenemos 10 años estamos cumpliendo 10 años de existencia el objetivo hoy es como poder discutir las políticas hidrocarburíferas de Argentina centralmente un país que depende brutalmente de los hidrocarburos el 50% de lo que de la energía consumida en Argentina proviene de gas casi un 40 un 35% del crudo entonces tiene una dependencia muy fuerte a ese bien un bien que desde finales de los 90 en el caso del crudo del 2004 en el caso del gas empezó a decaer en términos de extracción del país que se autoabastecía prácticamente y exportaba durante los 90 y por otro lado empezó a aumentar el consumo por una incipiente reindustrialización y consumo doméstico en 2011 se realiza en Argentina la primera fractura hidráulica el primer pozo en la comunidad mapuche y el aico y el aico significa mapudungún en el idioma sin agua y hicieron una pileta para meter los 30 millones de litros de agua que usaron para la fractura hidráulica así que esas cachetadas de la vía una pileta olímpica llena de agua en una comunidad que se llama Sinagua por aquel tiempo paralelamente el gobierno de Estados Unidos la agencia de información energética difundió un informe muy importante que daba cuenta de los reservorios de J-Gas y J-Loy en el mundo y ubicaba a una formación a Bacamuerto una formación hidrocarburífera como segundo reservorio de J-Gas y cuarto reservorio de J-Loy del mundo lo cual en Argentina pasó a ser una especie de esperanza ahora si vamos a poder recuperar el autoabastecimiento por esto que les decía de la caída en la exportación en la extracción y el aumento de la producción desde mediados del 2000 se estaba importando gas de Bolivia y más sobre el final de la década se empieza a importar GNL de Trinidad y Tobago fundamentalmente en un inicio una planta que hizo Repsol con mucho dinero que pudo sacar de Argentina tras la privatización en los 90 después le vendía al país y bueno se vio como una posibilidad esta explotación o este informe de la agencia norteamericana y el gobierno se metió de lleno a intentar explotar con fracking esta formación ahí vemos donde está ubicada la formación esta es la Norpatagonia argentina son unos 30.000 kilómetros cuadrados que impacta sobre tres provincias Mendoza La Pampa Río Negro y Neuquén fundamentalmente se ha desarrollado en Neuquén y en algunas zonas de Río Negro hoy ahí intentamos mostrar un poco quiénes son los actores que hoy están vinculados con la extracción hay unos 1.500 pozos sobre vaca muerta que es una formación y hay otros 2.500 sobre formaciones que también se flotan mediante fracking pero que son de más sencilla explotación que se llaman el Tide hoy si bien en un principio se buscó crudo hoy se está intentando conseguir gas con la idea de recuperar el autoabastecimiento pero de exportar es como el gran anhelo del gobierno anterior y también de este en algún momento recuperar la exportación que hubo durante los 90 ahí vemos un poco algunas zonas de de explotación esto es otra comunidad Mapuche Campo Maripe la empresa Operadores YPF esto es el momento de la zona más perforada sobre vaca muerta hay unos 500 pozos en el momento de 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 fulor ahí vemos 8 más 8 torres de perforación un poco perforando de dos pozos por locación es la primera zona que se explota masivamente en un acuerdo entre YPF que había sido nacionalizada estatizada o restatizada en 2012 y se asocia con una empresa que para los movimientos está muy mal en vista como Chevron estaba muy en boga todavía la discusión sobre Texaco Chevron en Ecuador y la demanda de los afectados y bueno YPF que había sido como una bandera de muchos sectores durante los 90 y en el 2000 y el Estado la recupera para sí haciéndose parte de esas banderas y saludando como victoria esa recuperación rápidamente avanza sobre esta tecnología aliándose nada menos que con Chevron acá vemos no se llega a ver ahí atrás pero esto es un lago el lago que da agua una de las fuentes de agua de las poblaciones más importantes de la Norte Patagonia unas 500.000 personas viven de ese lago y un río que pasa por ahí cerca y en estas otras dos zonas productivas son dos ríos muy importantes o tres los que pasan por las regiones la cuenca hídrica no limítro fue más importante del país y ha sido históricamente de producción de frutas y hoy se está avanzando sobre terreno frutícola y por otro lado y acá no se ve pero bueno estos son ciudades con perforaciones las inmediaciones de las poblaciones urbanas hoy se está perforando pero no solo esos 30.000 kilómetros cuadrados o para que esos 30.000 kilómetros cuadrados de esta formación tenga sentido sea un yacimiento necesita un montón de intervenciones de infraestructura acá vemos una nueva planta de procesamiento de arena el fracking entre además de agua y químicos necesita arena la empresa nacional es una planta gigante de procesamiento de arena de mezcla porque cada pozo necesita distintos blends distintas mezclas y bueno por otro lado estamos viendo uno de los basureros una de las plantas de tratamiento que es lo que ha generado mayores conflictos victoriosos es decir el fracking implica mucha mugre mucha basura mucha agua de retorno mucho barro empetrolado y eso es el cuidado de tratarlo esta planta aumentó 400 veces su capacidad en la zona petrolera desde que se empezó a hacer fracking hasta hoy hoy está un retiro porque ganamos una pequeña batalla se va a ir más lejos no es una gran victoria pero bueno logramos que se vayan un poco más lejos de las ciudades aumentó decía 400 veces su tamaño de 4 a 40 de 4 hectáreas a 40 hectáreas su tamaño en un momento donde el fracking está empezando hoy recién hay tres bloques en producción y varios que tienen un par de pozos pero estamos con esto esa es la misma planta que está de más cerca y por otro lado toda la refinería en uno de del lado de expresión de crudo pero también para pensar todo el condimento superficial que necesita la explotación de esos 30 mil kilómetros cuadrados todo el armado y articulado de empresas transnacionales que en paraísos fiscales organiza su estructura societaria esta es Pan American Energy la empresa nacional 50% propiedad de BP que muy poca de la mayoría de las empresas con las cuales conforma el 50% de BP y el 50% de una empresa nacional esa compañía está en ámbitos conocidos como paraísos cuadrados fiscales lo mismo Isur Isur es una empresa dependiente de YPF que era una empresa norteamericana la compra YPF la llama Isur y para hacer esa estructura societaria también organiza tres empresas en países en países fiscales entonces esos 30.000 kilómetros cuadrados nosotros estamos intentando pensarlos como vinculados con algo así como siete provincias lugares de extracción de arena de refino de consumo de de refino también acá y con Chile directamente vía gasoducto vinculado rápidamente vinculado hoy día gasoducto pero con una serie de países como Estados Unidos y China que de los cuales importaban algunos Isur me acuro porque si no vamos a llegar este ámbito tan extenso genera un montón de resistencias muy locales acá vemos una confrontación una marcha urbana muy importante denunciando el acuerdo entre el Cheverón y el IPF a un año de que ese acuerdo se llevará adelante con una represión mayúscula durante 8 horas reprimieron a las poblaciones en Eugen mientras se estaba saciando una ley bueno las críticas a los basureros petroleros este es un pueblo que logró que no se instalaran los sindicatos estatales tomando los pozos como manera de reclamar que le estaban dando beneficio a las empresas hidrocarburíferas y no les aumentaban el sueldo conflicto urbano comunidad de Macuche en este caso una de las nanas de la ola de la comunidad atada mediante una cadena arriba de un pozo en la comunidad abajo bueno en la comunidad Campo Maripe donde veíamos la foto primera con muchas torres de alguna manera y acá algunos productores que con la producción es complejo porque es una relación ambigua algunos productores ceden sus tierras la federación de productores no se opone firmemente pero no está de acuerdo y esto solo para traer un ejemplo actual es una marcha de hace 10 días antes de que viajara para acá en Mendoza la provincia que está más al norte de la formación que está empezando a explotar habían habilitado cuatro pozos cuando esto salió fue porque había esta marcha se dio había una gran protesta hubo 10 pozos habitaron 10 pozos más y después de la marcha habitaron otros 20 más así que bueno pero hay una especie de rebelión provincial muy interesante que se viene dando y cierro nos parece como observatorio acompañamos estamos activamos todo como cada uno de estas luchas nos parece que con el no a el pozo no al basurero no a la plata arena nos quedamos un poco cortos no a la ampliación de la vía férrea estamos intentando pensar todavía muy inconsignas algunas planteos de mediano plazo de largo plazo para cómo sería un sistema energético que nos involucrara que nos tuviera en cuenta cuál deseáramos y bueno hemos podido sintetizar en una 6D un poco lo que creemos puede ser algunos caminos de mediano alcance de concentrar de fosilizar de centralizar democratizar de mercantilizar y desprivatizar nos parece que son buenas consignas algunas estamos intentando poner contenido no nos resulta fácil pero nosotros estamos queriendo trabajar y avanzar muchas gracias aplausos aplausos